Corría el año 2020 Y en la final se enfrentaban Maturiti, millonarios, caballos de mucha fama Cinco cuadras poderosas, las que la gloria buscaban La dama siempre es primero, y del suspiro llegaba La gran yegua emperatriz, también la niebre apodaba Arcángel de tres marías, borralito de la estrella Cuara suspir escribir El arete presentaba Por el tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Te fuiste apriento! ¡Puro apriento! ¡Nueve! ¡Te fuiste apriento! ¡Puro apriento! ¡Puro apriento! ¡Puro apriento! ¡Puro apriento! ¡Puro apriento! ¡Se vinieron, señores! De Juárez San Rafael, dos contrincantes llegaban Uno era el forastero, caballo de mucha fama El otro era el favorito, para ganar la batalla Era el caballo, el payaso, al que le salieron alas Todos querían la corona, solo era el favorito Todo el mundo lo sabía, payaso era el favorito Al tronido de las puertas, el payaso se quedó Pero como él muy ligero, su hoyito Castro lo guió Y arriba de medio pase, emparejo y lo dejó Dicen la dama es primero, pero no en esta ocasión Payaso no es caballero, y ganar no la dejó Y la llegó emperatriz, segundo lugar quedó Estado de Colorado, tierra que lo vio nacer Y el estado de Jalisco, quien lo ha mirado crecer Bajo las riendas y el cuido de Juárez San Rafael Que me disculpen a siempre, por lo que voy a expresar El payaso nuevamente, se lo volvió a cargar Ya se los cargó el payaso Al ganarle la final